Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo saber el número e-mail y el número de serie en iPhone 13 Pro Max. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego abrimos la pestaña General, esta, y aquí pulsamos la primera opción Información y el número e-mail aparece aquí y el número de serie más arriba. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Te invito a comentar abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!